¡Ajá! ¡Ajá! ¡Serpiente Andina! ¿Perdón? Charito, yo necesito de tus servicios. ¿Qué servicios? Eh, mira, necesito que impidas el matrimonio de my mother como sea. Lo que hiciste antes no fue suficiente. Isabela. Mira, te doblo la oferta. Yo no sé que... ¡La triplico! No sé qué te habrá dicho tu papá, pero no me pueden pedir una cosa así. ¿Pero qué están pensando de mí? Charito, ¿para qué no vienes con ese discurso si todos sabemos que los pobres no tienen dignidad? ¡Acepta la plata! Será nuestro secreto. ¿Por qué miras tanto ese balde? Ceremonial de matrimonio. Código civil. Artículo 287. Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del matrimonio a alimentar y educar a los hijos. Artículo 288. Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud, o el honor de cualquiera de las cónyuges, o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. ¡A nawet cuando subimos dos de los cónyuges! afuera. Continúen nomás, no se preocupe. Continuamos. Artículo 290. Ambos cónyuges tienen el deber y el derecho de participar en el gobierno del hogar y de cooperar al mejor desenvolvimiento del mismo. Artículo 418. Por la patria potestad, los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de la persona y los bienes de sus hijos menores. Artículo 419. La patria potestad se ejerce conjuntamente por el padre y la madre durante el matrimonio, correspondiendo a ambos la representación legal del hijo. Señores de pie. Señor Carlos Cabrera, ¿quiere usted contraer matrimonio con la señorita Francesca Maldini? Sí, quiero. Señorita Francesca Maldini, ¿quiere usted contraer matrimonio con el señor Carlos Cabrera? Sí, quiero. Dos aves. En nombre de la ley, declaro que habéis contraído matrimonio. puede besar a la Nori. ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! ¡Bravo, Lola! ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! ¡Bravo! Gracias. 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 Gracias.